Cuando miro a la tristeza aún No comprendo la razón Niños lloran por perder su protección Calles llenas de dolor Vidas rotas sin valor No puede ser que Dios me quiera siempre aquí Cuando leo la palabra que Dios me ha dado por amor Sé que hay un plan o una promesa Porque tú Tienes un plan Tienes un plan Que me ofrece nueva protección Que me hace confiar Eres mi plan Eres mi plan Eres mi plan El que rompe mis cadenas Y me das vida nueva junto a ti Eres mi destino Y mi salvación Cuando leo la palabra que Dios me ha dado por amor Sé que hay un plan o una promesa Una vida o una esperanza Hay amor o una certeza Porque tú Tienes un plan Tienes un plan Que me ofrece nueva protección Que me hace confiar Eres mi plan 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 Y al que rompe mis cadenas Y me das vida nueva junto a ti Eres mi destino Y mi salvación Eres mi plan